Bueno mis hermanos, a los que vienen llegando buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos. Vamos entonces a continuar con nuestra clase dominical, con nuestro tema, pero antes de pasar a lo siguiente o a nuestro próximo párrafo quisiera que algunos de ustedes de una manera breve me dijese una de las cosas que aprendió la semana pasada, eso nos ayudará a ponernos en contexto y a recordar todos hacia donde vamos y de donde venimos, así que por favor alguien que recuerde una de las cosas que aprendió la semana pasada, inglesita. Bueno, estamos definiendo lo que significa la providencia y recuerdo que decíamos que la providencia es la manera sabía, ¿verdad?, que tiene Dios de sostener, dirigir, conducir todas las cosas y a sus criaturas de manera que Él sea como dicta. Amén. Así es, muy bien, muy bien. Espero que esa definición como se la aprendió la iglesia también, nos la aprendamos todos y que eso sea una verdad aplicable a nuestros corazones. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir al que aprendió acerca de la providencia? Aparte de iglesia. ¿Quién más? ¿Quién más? Pregunto entonces. No, no, teme ahí, teme, que si me añaden los otros no intervienen. Van a decir que le lo digo todo. Ok, eh, hermana Carla, ¿qué más se aprendió aparte de lo que dijo iglesia la semana pasada? Perfecto. Hablamos también de una manera corta, sin detalles, de los medios que Dios ha establecido para que cumplan sus decretos. ¿Qué más? La providencia era como el, la manera sabia de Dios para gobernar y vivir lo que era la creación y también lo que forma parte de eso como nosotros. Ok. Sí, hermana Elis. Una de las definiciones que me gustó mucho de la providencia era ver desde atrás. Era que Dios no se le tapaba a nadie, lo tenía todo desde antes y eso era una de las definiciones de providencia. Ok. Prever porque él lo había ordenado, ¿cierto? Vamos a ver, ¿quién más por aquí? Este... Hermana Sinli. No se puede hablar conmigo, hermano. No sé si estoy recordando bien, pero creo que hablamos de una diferencia entre el decreto y la providencia. Hablamos que el decreto era lo que el Señor le había establecido en la eternidad y hablamos que la providencia estaba más sujeta al tiempo porque trataba desde la creación de la creación. Excelente, Dios, que si es un aporte bueno, es beneficioso. Hablábamos eso exactamente. ¿Dónde sucedieron los decretos? En la eternidad. ¿Y la providencia dónde obra? En el presente, en la historia. Eso es lo que hace la providencia. Pero decíamos algo más, hermano Andrea, que te veo y no... Y que todas esas cosas fueron creadas para un fin, que era para la alabanza de su gloria al ver la sabiduría que tuvo para crear todas esas cosas. Ok. El párrafo nos habla del propósito para el cual Dios hace todas estas cosas. ¿Hay algo más que quisiese que me dijese? No sé si Elías se recuerda de algo más. Oye, perdón, hermano, fue intencional. Anaís, ¿qué se acuerda usted de la providencia? Anaís, ¿qué se acuerda usted de la providencia? Anaís, ¿qué se acuerda usted de la providencia? Ok, perfecto. Según su naturaleza. Sí, lo explicamos brevemente. Sí. A ver, ah, hermano, amí está. Ok. Excelente, ¿sí? De hecho, decíamos que todo cuanto ha sucedido y sucede en el presente está sujeto al gobierno de la providencia de Dios. Ningún acto, por pequeño o por grande, está fuera de la providencia de Dios. Podríamos decir que nada se le escapó de las manos a Dios. Al contrario, esas cosas actúan para cumplir los decretos de Dios. Eso sucede, bueno o malo, para cumplir los decretos de Dios. En otras palabras, hablábamos que Dios decreta y la providencia lleva a cabo. Lo que vamos a hacer hoy es algo más detallado, según el párrafo 2, de lo que vimos la semana pasada. Porque esa es la idea que nos presenta el párrafo. Entonces, vamos a leer nuestro párrafo. Y yo he llamado esta clase en particular, la providencia y las causas secundarias. Necesito que preste atención, se van a saber algunos términos que, por nuestro corto entendimiento, o como son cosas muy profundas de la mente de Dios, y como no son comunes, mejor dicho, seguramente se nos dificultan. Entonces, vamos a ponerle el ojo a esto. La providencia y las causas secundarias. ¿Quién me ayuda a leer el párrafo 2 del capítulo 5? Aunque en relación con la providencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurra según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Quién tiene más o menos una idea de lo que dice ese párrafo? Ok, está bien, está bien. Nada ocurre sin ti. Julio 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 y utiliza precisamente la naturaleza de esas cosas para que le dé cumplimiento a los que él establece. Sí, esa es la idea que presenta este párrafo. Claro, aquí entonces se incluyen causas primeras, causas secundarias, contingentes, libres, necesarias, y eso nos empapela un poco. Sin embargo, voy a tratar de, basado ya en la idea que entendieron mis hermanos, que están en lo correcto, de poder poner un poco más liviano a este párrafo. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos a través de preguntas. Orlando. Tengo una pregunta. O sea, la duda que me surge por el respecto de causas primarias, secundarias y todo eso, eso es a nuestro nivel, para nosotros entender qué es la causa, porque para Dios sería todo la misma causa. Sí, eso es lo que produce el párrafo. De hecho, por eso quiero hacerlo de una manera un poco más detallada y con calma, porque, aunque tú tienes razón, también tiene que ver con Dios en relación con los medios que no son, que Dios no se complace en ellos. Ahora, vamos a hablar aquí de las causas secundarias. La realidad e importancia de los medios en el mundo que Dios ha hecho, no niega la realidad e inmutable y gloriosa de los decretos de Dios. El hecho de que Dios use causas secundarias, no niega los decretos inmutables de Dios. Por ejemplo, como introducción quisiese traer a colación a los fatalistas arminianos, que arguyen que si Dios ha ordenado todo, nada de lo que nosotros hagamos hace una diferencia. Ah, bueno, como Dios ordenó en todo, no hago nada, porque ya lo decretó de esa manera. Pero la Biblia razona de una forma diferente o contraria. Puesto que Dios ha ordenado todas las cosas, los medios que Él ha ordenado sí hacen diferencia. De hecho, los pasajes que vamos a evaluar, tanto aquí, en este párrafo, como en el próximo, nos van a dar a ver esa importancia de los medios que Dios usa en su providencia. Ok, en primer lugar, quisiese hacer una pregunta sencilla para poner en orden o mejorar el entendimiento de este párrafo, y es, a la luz del párrafo, ustedes me responden, ¿cómo suceden todas las cosas? La pregunta es, ¿cómo suceden todas las cosas? O, ¿cuál es el carácter de todas las cosas que suceden? A la luz del párrafo. ¿Cómo? Levanten su mano. Hermana Nasi. Todas las cosas suceden inmutables e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin... Ok, ¿todo ocurre mutable? Sí. Ah, ok. Inmutable e infaliblemente. Ok. Ok, ¿cómo, a qué se refiere esa inmutabilidad y esa infalibilidad, mi hermana? Inmutable quiere decir que inmutable y la infalibilidad que no haya. Ok. La cosa sucede tal como el Señor lo dice. Perfecto. Inmutable e infaliblemente. Perfecto. Como lo tenemos allí. La próxima pregunta es, ¿según qué o en relación con qué suceden inmutables e infaliblemente? La presencia de Dios. Ok. La presencia de Dios. ¿Y qué más? El decreto de Dios. Ok. Suceden según o en relación con qué inmutable e infaliblemente según la presencia de Dios y el decreto de Dios. Es decir, como Dios lo decreta, así sucede. Como Dios lo decreta, así sucede. Eso no cambia según el decreto de Dios y no falla según el decreto de Dios. Perfecto. Otra pregunta, sencilla. Hemos entendido hasta ahora que según el decreto de Dios, nada va a cambiar a la luz de su decreto y nada va a fallar porque su decreto va a hacerse. Pero otra buena pregunta es, ¿qué implica que todo ocurra inmutable e infaliblemente según los decretos de Dios? ¿Cuáles son las causas primarias? ¿Cómo podemos definir causas primarias o causas secundarias? Porque si tenemos claro que entendemos por causas primarias y secundarias, quizás podemos entender un poco mejor en el parque. Sí. ¿Puedo darle la respuesta? Hasta los momentos, hasta los momentos, si se fijan, no he mencionado en las preguntas causas primarias ni secundarias. Estoy paseándolo por el párrafo para ver qué se refiere cada cosa y en su momento vamos a ver qué es causa primaria y causa secundaria. Ok. ¿Qué implica que todo ocurra inmutable e infaliblemente según el decreto de Dios? ¿Eglen? ¿Que nada ocurre al azar si no se acuerda a su providencia? Seguramente. Eso implica que nada ocurre al azar o sin el obrar y el gobierno de su providencia. Sin el obrar y sin el gobierno de su providencia. Nada ocurre. Escúchense bien. Escúchense bien. Quizás ustedes un día estaban jugando caída con su hermano y jugando caída. Y oye, me salieron los tres números que tenía el otro y me dieron tres caídas seguidas. Pero qué casualidad. Aún eso, está sujeto a la providencia de Dios. Aún en detalles como eso. Estamos hablando de todo y nada. Es decir, no recuerdo cómo se llama. Un universo completo donde está gobernado por la providencia de Dios. Nada sucede al azar. Pero, ¿qué es el azar? ¿Qué es el azar? ¿Quién me dice que es el azar? Yo me pregunto, hermano, justamente con respecto a eso. Yo veo un hecho en capítulo 1, cuando acá hay un ejemplo de un sustituto. Ok. Dice que echaron suerte. Sí, señor. Así como que si hoy en día agarramos una moneda. Una moneda, ¿verdad? ¿Qué es el azar? ¿Ajuntamos esto a eso? Ya vamos para allá. Téngala ahí. Y si no se le responde en el camino, la vuelve a preguntar. Me hace el favor. Ok. Entonces, ¿qué es el azar? ¿Qué es el azar? Hermano Luis. Bueno, el azar se dice, o digo yo, que dice que era la suerte que la persona tiene. O sea, que una persona lo obtuvo por suerte. O sea, la suerte lo obtuvo por eso. Ok. Tiene que ver con suerte. Tiene que ver con eso mismo. ¿Cómo te llamas tú, Vale? Fidel. Sabió mi nombre, ¿verdad? Sí. Me acordaba, ¿verdad? El apellido, nada más Castro. Yo entiendo por azar toda la actividad que acontece o que sucede sin el control de ninguna voluntad. Ok. O sea, cualquier cosa que suceda. Al aumentar a una persona, eso puede llamarse azar. Ok. Perfecto. Joyner. Una forma bíblica de ver el concepto del azar. ¿Alguna pregunta o una respuesta? No, estoy pidiendo respuesta ahorita. Ok. Elías, que había levantado la mano. No, yo era algo que escapaba de la voluntad. Que simplemente se esperaba un resultado, pero sin nada donde pudiésemos intervenir para que sucediera de alguna manera. Ok. Perfecto. Si vamos, cada hermano que está conversando o diciendo su respuesta tiene que ver con eso. Emanuel Alejandro. Cuando hablábamos en clases anteriores acerca del evolucionismo, mencionábamos esa palabra. Tenía que ver con algo aleatorio, algo que no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, hay una mezcla de cosas aquí, pero hacia adelante no se sabe cuál va a ser el resultado. Perfecto. ¿Escucharon bien, Alejandro? Sí, sí. ¿No? Que tiene que ver con muchas cosas que suceden sin saber el resultado en el futuro. ¿Cuál es el conocimiento previo? Eh, Angélica. La Biblia dice que en Proverbio 16.6, que la suerte se hace en el regazo, pero del Señor es el uso de la vida. Y, de hecho, vemos que a pesar de que el hombre está en control de lo que va a suceder, estaba como un sistema de la voluntad de los hombres, ya está decidiendo por el Señor lo que es el resultado que va a dar la suerte. De hecho, en los primeros cinco libros no hay mucha referencia a cosas que se podrían tratar de hacer. Ok, perfecto. Eso es más o menos una respuesta para la pregunta del hermano Carlos, ¿verdad? Ok. Eh, hermana Nancy. Yo diría que es el mundo de la probabilidad. En el material que habla, es el de esta parte, y eso tiene su límite, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay de que se han fundado? ¿Cuántas posibilidades hay de que se han fundado? Tiene su manera también en matemática de desaclar. Ok. Pero si lo vemos, entonces, desde el punto de vista del Señor, pues no hay un mundo de probabilidades, sino que hay una. Ok, perfecto. Exactamente, hermanos. El azar tiene que ver con casualidad. Tiene que ver con suerte. Algo sin propósito, no definido. No se saben los resultados. Muchas probabilidades de que suceda algo. De eso se trata el azar. Yo puse algo sencillo. Que es algo que sucede y que no tiene ninguna razón. Diseño y orden. Algo fuera o sin Dios. Algo fuera o sin Dios. Eso fue una... Hablando del azar meramente, como se entiende ahora. Eso es una buena definición. De hecho, es una de las definiciones históricas que usaron algunas personas. Cuando hablamos algo fuera o sin Dios, se refiere al hecho de que, si nosotros, el azar, como se entiende ahora, algo que no lleva un propósito ni está dirigido por nada. Por eso es que nosotros podemos decir que, ¿qué cosas ocurren por el azar? Lo dice el párrafo, ¿cierto? Hasta ahora lo dice el párrafo y es lo que vamos a ir indagando poco a poco. Nada ocurre al azar o sin la providencia de Dios, sin el gobierno de Dios. ¿Van conmigo? Si lo resumimos, que todas las cosas ocurren según el inmutable e infalible decreto de Dios, de manera que nada ocurre por azar. O, en otras palabras, nada ocurre sin Dios, sino que su providencia lo está gobernando. ¿Sí? Ok, hemos adelantado entonces, en este párrafo, lo suficiente. Nada ocurre por azar. Y todo ha sido gobernado por la providencia de Dios. Lo que sigue es lo siguiente. Dios, dice el párrafo, Dios en su providencia ordena todas las cosas, de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Empiezo a incluir el término de una manera llena a nuestras diapositivas. Dios en su providencia ordena todas las cosas, de manera que ocurran según la naturaleza. Los hermanos ya hablaron de la naturaleza, de diseño. Cómo Dios la creó, su constitución inicial, original. Así funcionan las causas secundarias. En otras palabras, que es, entonces, sin que lo presente la hermana allí, ¿qué son las causas secundarias? Las consecuencias de algo que ocurre. Las consecuencias de algo que ocurre. Julio. Entiendo que una causa secundaria, por lo menos de lo que Dios ha decretado, por lo menos la causa primaria, es que todos vamos a morir. Ok. Es una causa primaria. Dios ha decretado que todos los hombres han de morir. Y la causa secundaria es el medio como va a ser. Ok. Perfecto. Entonces estamos hablando, en pocas palabras, ¿qué es la causa secundaria? El medio. Exactamente. Medio. Eso es lo que tenemos. Es el medio. Y lo he usado de manera intercambiable. Si cambiamos la palabra causa secundaria por medios, diríamos, de manera que ocurra según la naturaleza de los medios. Y si cambiamos medios por criaturas y cosas, como lo dice el primer párrafo, Dios en su providencia ordena todas las cosas de manera que ocurran según la naturaleza de sus criaturas y las cosas que creó. Diferenciamos criaturas de cosas, ¿por qué? Lo dije la semana pasada. Porque las criaturas tienen vida y las cosas, ¿qué es una cosa que Dios creó? Una piedra, ¿verdad? Una piedra y pegan duro. ¿Sí van conmigo hasta ahora? Ok. Es una pregunta. Témela ahí. Témela ahí. Ok. Témela ahí. Tenemos entonces que las causas secundarias son los medios o las criaturas, de manera que Dios en su providencia ordena todas las cosas, de modo que ocurran según la naturaleza de sus criaturas y cosas. Ok. Si las causas secundarias son los medios, sus criaturas y las cosas, ¿qué o cuál es la causa primaria? Sencillo. Dios y el decreto. ¿Ven que es más fácil de lo que nosotros pensábamos? Dios, como causa primaria, decreta todas las cosas. Dios y sus decretos son la causa primaria, está en Dios. Por eso decimos que las cosas no suceden al azar, sino que suceden porque Dios las ha ordenado así, según su providencia. No suceden sin Dios. De manera que la causa primaria es Dios y las causas secundarias, por ejemplo, mi hija, mi hija es la consecuencia de la creación de Dios, primeramente, que han dado vida, pero ¿qué causas secundarias usó? Mi esposa y yo. Somos causas secundarias en ese sentido. ¿Sí van conmigo? Ahora, vamos a verlo de esta manera. Dale click al intervículo. Tengo una ilustración que encontré que creo que nos va a ayudar, que es lo siguiente. En primer lugar está la causa primaria, o la primera causa, Dios y sus decretos, o los decretos de Dios, si los van conmigo. ¿Cómo se ejecutan, aprendimos la semana pasada, los decretos de Dios? ¿A través de qué? De su providencia. ¿Y qué hace la providencia? Gobierna, sustenta, es decir, ordena las causas secundarias para que cumplan el decreto de Dios. Entonces, sí, está sencillo en esa ilustración, ¿verdad? Ok, entonces, Dios decreta, lo ejecuta su providencia, y la providencia de Dios en su sabiduría, sabientísima providencia, ordena las causas secundarias. Bien, perfecto. Entonces, vuelve a... Ok. Entonces, quiero hablar un poco más de según la naturaleza. Dice, según la naturaleza de las causas secundarias. ¿Qué ejemplo daba yo de la naturaleza de las causas secundarias la semana pasada? ¿Qué ejemplo daba yo de que Dios usa las cosas según su diseño, que comunicaron algunos de ustedes? Exactamente, hablábamos de la fotosíntesis. El sol, una causa secundaria, porque usé otra causa secundaria, y ordena todas las cosas, si nos limitamos a esto, para que nosotros tengamos oxígeno, oxígeno, y de esa manera Dios nos sustenta. Dios nos sustenta a través del oxígeno, pero usa sus causas secundarias, que son las plantas, y las plantas usan la luz del sol, y usan el dióxido de carbono para producir oxígeno. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok. Entonces, según la naturaleza de las causas secundarias. Si lo explicamos brevemente, lo mismo, según la naturaleza de los medios. Dios ordenó que actuaran según su diseño y los usa según su diseño. Esta expresión es bastante general. ¿Por qué digo que es bastante general? Porque uno de los párrafos que vamos a estudiar, de hecho el siguiente, nos habla de que Dios en su soberanía no está estrictamente sujeto a sus medios que puede obrar sin ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, Jesús nació por medio del Espíritu Santo, o fue concebido. Por ejemplo, aunque Dios usa las personas para que se comuniquen con las personas, en su momento usó una burra. Esa no era la naturaleza del burro, hablar ni predicarle a las personas. Era otra. Entonces, Dios no está estrictamente sujeto. Claro, eso lo veremos más detenidamente el próximo párrafo. Pero hasta ahora, en general, como Dios ha ordenado, Dios ordenó que actuaran según su diseño. Dios da el decreto y da la manera como van a actuar. De manera que como actúan y la naturaleza misma de los medios de Dios, es un decreto de Dios. Lo que hace la providencia entonces es ordenarlas para que lleve a cabo sus decretos. Eso es lo que hace. Hasta ahora, Dios en su infinita sabiduría y poder, hizo la creación y a sus criaturas como el propósito de llevar a cabo su decreto. Y por lo tanto, es consistente que Dios usa los medios o su criatura conforme al diseño. ¿Cómo Dios puebla la tierra? ¿Cómo Dios puebla la tierra? Levanta la mano. Sencillo. ¿Verdad? Sencillo. ¿Cómo Dios decretó que nosotros, como familia, tuviésemos sustento en nuestros hogares? ¿Qué medio usa para darnos nuestra comida? El trabajo. Van conmigo. La causa primera de nuestro sustento es Dios y su providencia. Ahora, debemos decir o hablar de la categoría o de la naturaleza de los medios. Hasta ahora voy a detenerme aquí por si alguien tiene alguna pregunta, de lo que ya deje responderla, si me alcanza la sabiduría. Hermano. El pecado es una causa secundaria. El pecado. Allá vamos. También. Anótalo. 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 Ok. Anótalo. Ok. De hecho, el, el, de hecho, este capítulo tiene un párrafo específico para hablar del pecado. Ok. Entonces, en su momento lo veremos con más detalle. Pero por ahora, ¿hay alguna pregunta de lo que ya hemos dicho? ¿Estamos claros? Pregunto, ¿cuál es la causa primaria? Dios y su decreto, ¿verdad? ¿A través de qué Dios ejecuta sus decretos? No. ¿A través de qué Dios ejecuta sus decretos? La providencia. La providencia gobierna y ordena, ¿qué? Las causas secundarias, los medios, en otras palabras, a sus criaturas y las cosas que ella creó. ¿Con qué propósito? ¿De qué cumplan? Sus decretos. Ok. Entonces, se pone un poquito más complicada la cosa acá. Así que atención. Porque vamos a hablar de la categoría de los medios o de las causas secundarias. Nuestro párrafo dice, voy a volverlo a leer. Dice lo siguiente, aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primaria, primera, de hecho dice, entendemos entonces que la presencia y el decreto de Dios son la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente. van a suceder así. De modo que nada ocurre por azar o sin su providencia. Hasta allí lo entendemos. Sin embargo, por la misma providencia, eso es lo que vamos a ver ahora, las ordena de manera que ocurra según la naturaleza. Lo acabamos de ver. la naturaleza de qué? De las causas secundarias. Ya sea necesaria, libre o contingentemente. Ok? Necesaria, libre o contingentemente. Vamos allá. Allá. Ok. Necesaria. ¿Qué se refiere con esta categoría o con la naturaleza de estos medios? Bueno, un medio o una causa necesaria dentro de una categoría dentro de los medios es necesaria cuando se habla de las leyes fijas de la naturaleza. Leyes fijas de la naturaleza. Por ejemplo, sol, volcán, luna, agua, fuego, gravedad. Ok? ¿Qué quiere decir eso? Dios decretó que en Sodoma y Gomorra cayera fuego del cielo y la destruyera. Pero sabemos que ese fuego venía también por bolas de fuego como pueden describirlos algunos, como si fuesen piedras que caen del cielo. porque esas piedras caían del cielo. ¿Qué ley le afectó? La gravedad, ¿cierto? De la misma manera que las manzanas caen del árbol al piso, Dios lo decretó y su providencia lo llevó a cabo a través de ese medio y que es la ley, la gravedad, de la misma cosa sucede con el volcán. Dios decretó que liberara presión las placas tectónicas a través de qué? De los volcanes liberan presión las placas tectónicas usando el ejemplo, ¿cierto? Dios decidió que a través de mantener una presión en las placas tectónicas las cosas siguiesen en las superficies normales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una ley fija del volcán hace el opción, libera presión, bota magma para que las cosas sean estables y de manera que Dios ahonda algo de sostén y estabilidad a través del uso de los volcanes según su ley y según su naturaleza. ¿Sí van conmigo? Vamos con la luna. ¿Qué hace la luna? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la luna ayuda a dar luz en la noche pues refleja la luz del sol pero además mantiene las mareas en el planeta y eso es bueno para que tengan límites. Dios dijo que los mares iban a tener límites, el límite de las aguas. ¿Cómo Dios lleva a cabo eso? A través de las mareas, a través de la gravedad que influye, a través de la luna, todas esas cosas. Dios usó este medio conforme a su naturaleza una ley fija que le dio para obrar y sustentar y llevar a cabo sus decretos. ¿Sí van conmigo? Lo mismo con el agua, lo mismo con el fuego y es tan así, es tan así que en un sentido ¿Sí? En un sentido nosotros como hombres que tenemos nuestro propósito en la vida siendo dirigidos también como una causa secundaria para llevar a cabo los decretos de Dios no podemos hacer lo que el volcán hace porque no es nuestra naturaleza ni el volcán puede hacer lo que nosotros hacemos ¿Por qué? Porque no es su naturaleza de manera que cuando aquí habla la confesión ya sea necesaria libre o contingente cuando habla libre es porque se hace de las leyes de la naturaleza y todas esas cosas que son necesarias que se cumplan conforme a la naturaleza de cada medio ¿Sí van conmigo? Ok eso es necesaria Dios usa eso de lleno ¿Cómo Dios entonces quiere que el campo donde no llegan eso es ahora nuevo lo de bueno literalmente más o menos nuevo lo de regar algunos campos a una distancia donde no hay agua y todas las cosas ¿Qué usa Dios para regarlos? La lluvia y a través de la lluvia eso crece en árboles y a través de los árboles traen frutas y así se sustenta las criaturas de Dios y Dios lleva a cabo sus decretos eternos ¿Sí? y así sucesivamente eso es necesaria hablando de necesariamente dice Morris lo siguiente las escuche bien las agencias las agencias activas de la naturaleza por ejemplo trabajan por necesidad sin inteligencia ni volición propia y sin elección o incluso conocimiento de los resultados hacia los que están trabajando el volcán hace erupción y no sabe lo que va a pasar más adelante si va a matar o no va a muchas personas de manera que toda la esfera y las operaciones de la creación física están bajo esta ley de necesidad material es lo que dice Morris en otras palabras que la creación es un vasto mecanismo que avanza por la fuerza que se encuentra por encima de sí mismo hacia cuestiones que él mismo no elige bajo la irresistible guía de quien lo hizo Dios repito en otras palabras que la creación es un vasto mecanismo que avanza por las fuerzas que se encuentran por encima por encima de sí mismos hacia cuestiones que él mismo no elige bajo la irresistible guía de quien lo hizo o sea el volcán no se puede resistir a ser por lo cual fue creado lo hace ya eso es naturaleza dicen algunos si lo vemos en la parte ecológica el ambiente no es por naturaleza que sucede siempre es algo que es irresistible para sí para su diseño sería algo así algo así como que nada ocurre que sea antinatural algo así a menos que sea ahora en el mundo no es milagro que Dios quiera hacer nada ocurre antinatural todo ocurre es está suave por su propia naturaleza todo es natural claro eso lo podíamos decir absolutamente con la creación en el momento antes del pecado pero como tú mismo preguntaste el pecado trajo algunas características que no tienen que ver tanto algunas cosas tienen que ver con Dios y otras cosas tienen que ver con nosotros pero permítame explicarlo a tiempo por ahora es bueno esa idea que dice mi hermano que por ejemplo aquellas leyes de la naturaleza no pueden evitar que ocurran porque deben ocurrir natural perfecto mi hermano gracias ok ahora viene libremente libre y puse un ejemplo directo cuando hablamos de libre bueno tenemos que una de las causas secundarias son los hombres pero los hombres tienen una libertad que no tienen los volcanes que no tienen los árboles los hombres tienen una libertad que no tiene el agua ah ok Dios usa a los hombres como causas secundarias si cuando habla de libre se refiere a eso en otras palabras cuando hablamos de esa categoría de los medios que obran libremente se refiere con las segundas causas que involucran una agencia libre ellos pueden hacer libremente pueden actuar libremente se refiere a los hombres que somos libres alguien dijo acerca de esto escuche bien la providencia de Dios también está preocupada por las voliciones y acciones de las criaturas inteligentes por sus voluntades por sus acciones está preocupada la providencia de Dios pero su influencia providencial no es destructiva de su libertad racional vamos entrando a terrenos que se acercan más a nosotros repito su influencia providencial no es destructiva de su libertad racional o sea que las personas son libres según su razón ellos no están obligados a nada como los volcanes sino que ellos actúan libremente y toda la libertad que puede pertenecer a las criaturas racionales es la de actuar de acuerdo con sus inclinaciones eso es lo que dice este hombre así se hace una clara distinción entre las segundas causas que funcionan necesariamente en la naturaleza y la voluntad como segunda causa de una clase peculiar que trabaja libremente en una región por encima de la naturaleza la región de la vida y la región de la vida moral es decir otras palabras el volcán tiene moralidad el volcán es volcán hace erupción libera presión magma todas las cosas que nosotros vemos por la televisión y en los libros pero en nuestro caso nosotros tenemos la libertad de hacer varias cosas aunque la naturaleza nos dice y hay cosas particulares de la naturaleza en nosotros hay leyes naturales que se cumplen en nosotros sin que nosotros no podemos resistirnos a eso de hecho otra manera de Dios sustentarnos es haciendo que todo nuestro cuerpo sistema digestivo sistema reproductivo sistema neurológico nuestro sistema o estructura ósea funcione de acuerdo a las leyes que Dios estableció mientras que el corazón libremente por naturaleza bombea 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 alimenta y oxigena todo el cuerpo a través de la sangre y esas son cosas que suceden libremente nosotros pero nosotros necesariamente nosotros pero nosotros somos libres de hacer cosas que no son de nuestra naturaleza en sí mismo ves hay una libertad que tenemos y la pregunta es ok entonces por esa libertad que tenemos la providencia de Dios deja de gobernarnos ¿sí o no? no claro es allí el entendimiento de Dios y cuidado con esto somos libres es nuestra agencia libre son nuestras decisiones morales y éticas y Dios actúa para cumplir sus decretos a través de eso pero hermanos debo decir que la providencia de Dios gobierna todas esas cosas cuando hablamos de los decretos de Dios teníamos el problema somos autómatas o no la respuesta según la Biblia es no hacemos todas las cosas libremente según nuestra razón pero Dios las gobierna welcome to el mundo de Dios ya te digo Fidel ahora si creyeron que será difícil imagínate el contingente ok ajá dígame hermana si en el sentido de porque somos las criaturas racionales si señor pero en el sentido tienes razón Fidel ellos tienen voluntades es su agencia libre porque Dios no dio voluntad a nosotros de hacer fuera algo que está necesario ciertamente tú existes según el génesis para reproducirte para dar gloria a Dios para llenar la tierra y sojuzgarla pero tú puedes hacer cosas que no son reproducirte llenar la tierra y sojuzgarla eso es una libertad que Dios da ajá exactamente que quiere decir voluntaria voluntaria perfecto a veces de los animales que hasta ahora no sé dónde está pero los animales por ejemplo no tienen esa misma diversidad a pesar de que actúan libremente pero no sé hasta dónde está sí gracias por preguntar pero los animales se ven incluidos en la necesaria por su instinto y naturaleza gracias hermano por recordarlo en su instinto y naturaleza que sucede el punto aquí que estamos hablando ahorita en términos de que el pecado afectó al mundo y el pecado y los animales dejaron de hacer lo que ellos debían hacer desde el principio hicieron lo que no debían hacer entonces cuando hablemos del pecado vamos a ver un poco de verdades que son importantes en esto entonces cuando hablamos de contingente hermano que es contingente tremendo lío ok que es contingente yo quisiese dar adelante de una vez por favor la Real Academia Española define contingencia o contingente como la posibilidad de que algo suceda o no suceda puede suceder o no cosa que puede suceder o no suceder eso es algo que tiene que ver con la contingencia prepárate esto por si hay alguna contingencia o este es el contingente un grupo de personas que se preparan para ir a un lugar si sucede algo extremo o diferente de lo planeado ese es el contingente ok entonces que hablamos aquí bueno para ser un poquito más específico porque tenía otras definiciones un poco más complejas pero yo creo que esto nos va a ayudar ser un poco más específico la contingente es el uso de la libertad de los hombres para hacer lo que Dios no aprueba y para lo que no se le dio esa libertad que es eso pecado cierto el pecado ok Dios no dio la libertad para que pecáramos en esencia Dios lo aprueba pero eso pasa Dios usa eso pasa exactamente contingente es algo que podía suceder o no y sucedió ok tenemos esa contingencia de manera que el pecado Dios lo usa también para llevar a cabo sus decretos y la providencia de Dios ordena el pecado de la persona para llevar a cabo su decreto antes de revisar pasaje por pasaje quien recuerda algo yo recuerdo uno excelente ese es el que dice el pasaje ellos hicieron mal de hecho en palabras del mismo José ustedes procuraron mal pero que hizo Dios lo usó para salvar a mucha gente si él hubiese sido rey o un gobernante en Egipto mira la cosa se hubiese puesto mucho más difícil necesitamos un José en medio nuestro entonces Judas que es algo también importante ahora pero también la contingencia tiene que ver con el uso de para llevar a cabo sus propósitos de varias causas secundarias repito con el uso de varias causas secundarias en serio ok vamos a dar vamos bueno antes de pasar voy a leer a Morris Morris dice la concepción de las segundas causas no funciona ni necesaria ni libremente sino de manera contingente hablando de la contingencia sin duda es introducida para proporcionar una explicación de la introducción y el permiso del pecado usan la palabra los de la confesión contingente para eso pero vamos a hablar un poco bueno tengo otro comentario de eso ok para explicarlo un poco mejor digo lo siguiente claramente escúchese bien están conmigo claramente los hombres sin ley eran la causa contingente de la crucifixión de Cristo una segunda causa de naturaleza contingente pero el plan predeterminado de Dios su decreto y su previo conocimiento preordenación fue la primera causa los hombres siguen siendo responsables ya que eligen libremente actuar de forma pecaminosa el hecho de que Dios haga uso de las acciones pecaminosas no significa que las acciones pecaminosas queden impunes y eso lo vamos a ver mucho con otros pasajes importantes pero hasta ahora eso es lo que tenemos como contingente usa la libertad para lo que Dios no aprueba y el uso de causas secundarias en serio por ejemplo sigue avanzando mi hermano tenemos un ejemplo digamos que Dios decretó tenemos un personaje que se llama Joan Spurgeon Joan Spurgeon es un personaje y digamos que Dios decretó en la eternidad que el 12 de mayo de 2015 Joan Spurgeon moriría ¿cuál es el decreto de Dios? muerte esa fecha también decretó cómo iba a pasar cuando llegó el 12 de mayo de 2015 ¿sabe qué pasó? oye los patrullas murió ese pan yo le había cambiado el nombre pero bueno entonces se murió hay otro no murió no murió los decretos de Dios son mutados perdónenme ok entonces tenemos ese ejemplo perfecto estas son las causas de la muerte de Joan ¿cuál fue la causa? bueno esa causa que se redujeron secundariamente al decreto de Dios el 12 de mayo de 2015 Joan Spurgeon conducía su vehículo por la autopista a los aviadores a las 2 y 7 pm cuando un árbol cayó en la carretera y su vehículo lo golpeó Joan murió al instante resultó que el árbol cayó en la carretera porque 3 años antes había una tormenta eléctrica un rayo cayó sobre el árbol y el árbol murió el árbol naturalmente comenzó a pudrirse para que finalmente 3 años después cayó en la carretera exactamente el 12 de mayo de 2015 a las 2 y 7 pm tenemos varios eventos y vemos varias causas secundarias ¿cierto? una causa secundaria ¿cuál es? la tormenta el rayo el árbol el árbol muerto porque es una ley natural que si se muere se pudre tenemos entonces esas causas secundarias y si se ve tenemos en serie varias causas secundarias en este ejemplo ok ¿qué pasó con ¿qué pasó con la familia de Joan Spurgeon? bueno parece que era un poquito no conocía la doctrina de la providencia porque al enterarse de las causas que llevaron a la muerte de Joan sus seres queridos fueron dominados por la sensación de que la muerte de Joan fue el resultado ¿de qué? de un destino sin sentido y una oportunidad aleatoria que salado era justamente se cayó el árbol en ese momento tuvo que durar tres años exactamente para que se cayera y cayó cuando lo venía pasando eso me huele a causa primera ¿verdad? entonces al tener esto aunque la familia piensa eso mis amados hermanos según este ejemplo teológicamente hablando sin embargo estos eventos se explican de la siguiente manera por el decreto de Dios en la eternidad John Smith moriría el 12 de mayo de 2015 a las 2 ese decreto fue llevado a cabo o ejecutado por la providencia de Dios por esa misma providencia Dios había ordenado las causas secundarias que comenzaron tres años antes para cumplir el decreto de Dios de que ese hombre muriera a esa fecha cuando comenzaron a suceder las causas secundarias tres años antes bueno yo les mostré una figura ahorita que iba a leer lo que tenía aquí eso no me tocaba leer pero entonces eso teológicamente hablando lo que sucedió con él si uno mira los hechos de esta persona podría parecer que una serie de eventos casuales lo llevó a la muerte pero la Biblia instruye a la familia de Joan a ver que no hay nada aleatorio hermano por más difícil que sea para usted digerirlo aún la situación de nuestro país no hay nada que suceda en el planeta tierra y en el tiempo de una manera aleatoria Dios está detrás de eso ok entonces esto no fue algo impersonal esto no fue algo fuera del espacio del dominio de Dios que va a determinar que la verdad que acabo de decir sea un consuelo o no para la familia de Joan repito que va a determinar que lo que acabo de decir sea un consuelo o no para la familia de Joan que es lo que va a determinar repito Dios fue el que orquestó todas las cosas para que John Smith sucediera eso aunque pareciera de una manera aleatoria John John Spurgeon gracias estamos usando ok entonces que es lo que está sucediendo aquí la pregunta es que va que es lo que va a determinar para que esa verdad de la providencia de Dios sirva de consuelo a la vida de estas personas de sus familiares la fe la fe la fe hermanos y eso se trata la Biblia nos expresa esto que en su momento lo veremos detalladamente versículo a versículo para ver si esta verdad es así de manera que esto debería a nosotros consolarnos aun cuando pasa una situación como que la la que sucedió en este momento con Joan Smith Spurgeon ok fíjense vamos a adelantar yo creo que esta ilustración nos va a ayudar bastante ok Dios decreta todas las cosas causas primarias en este caso la muerte de Joan dio la decreta que va a suceder en febrero del 2015 la ejecuta a través de su providencia la providencia dijo que iba a morir a través de una coalición de una coalición con un árbol ok ordena la providencia a los medios secundarios tormenta un rayo y un árbol podrido y esas causas sucedieron de una manera necesaria porque por la que ya dijimos todos los eventos naturales libres porque ahí nadie lo mandó a salir ese día él pudo haber salido en otra obra en otro momento y contingentemente porque se unieron una serie de eventos o de causas secundarias que en sí mismos no estaban provistas que sucedieran de esa manera fue algo que podía pasar y pasó ¿si? entonces yo creo que este cuadro nos ayuda para ver como Dios opera la pregunta es ¿cuándo Dios está fuera de este plan? Mananansi disculpa hermana Johan Spring es bastante sencillo y bastante lineal pero hay en otros momentos cuando a los familiares se les hace difícil por ejemplo a uno cristiano por ejemplo cuando hay sospechas de mala práctica y eso es otro tipo de cosas y allí entran como en conflicto porque se les hace difícil entender que Dios a pesar de que pudo haber habido una práctica si claro mi hermana que nos hacen que nos hace más difícil creer esto ok excelente excelente de hecho y es bueno lo que dice mi hermana porque es así hay cosas que nos dificultan creer esto oye que si hubiese sido así que no hubiese sido así ok eso sucede pero si nos damos cuenta lo que yo dije anteriormente fíjense que aún en la agencia libre de las criaturas y de las causas secundarias en otras palabras Dios no deja sin responsabilidad a las causas secundarias Dios usa aún el pecado de las causas secundarias que actúan de manera libre y contingente para llevar a cabo sus planes y si Dios decidió que esa persona quedara con vida llegar al hospital con razón y una mala praxis lo llevó a la muerte esas son las causas secundarias que Dios usa para que para que en esa fecha muriera porque Dios lo había decretado en esa fecha ya va hermano Carlos ya te vi hermano Orlando y hermana María y hermano Carlos no sé si en ese orden y terminamos la pregunta que tengo es si Dios decretó esa fecha por ese medio que Joan muriera como es posible ahorita dijiste que él podía o no podía haber salido y pasado por ahí como es eso posible si Dios lo decretó si estoy exaltando el hecho de que una causa secundaria libre él estaba en una libertad de hacerlo en ese momento no o sea que quiero decir con libre que el hecho de que tomara el carro y lo encendiera y fuese a trabajar que se yo a comprarse un café lo que sea fue una agencia libre de él ¿quién lo obligó? nadie estaba subiendo el decreto exactamente estaba subiendo el decreto de Dios y el orden de esa causa secundaria lo llevó a una causa contingente que podía pasar o no ok hermana María va en la misma ajá o sea porque él no es algo que pudiera pasar es algo que iba pasar no puede llamar si eso es verdad hermana y no es libre porque el señor lo dispuso diante de la fundación del mundo que le iba a salir a los 17 de la tierra estaba por eso no es libre no es voluntario hermana si es libre es libre porque aunque parezca que la libertad está coaccionada por el decreto divino siendo que el hombre tiene voluntad ¿verdad? Dios se hace del medio ¿verdad? de la voluntad humana para llevar a cabo su decreto ¿sí? pero sigue siendo una voluntad libre ¿sí? sigue siendo una voluntad libre en el sentido de que Dios le dio voluntad al hombre para hacer esas cosas Dios se hace de la voluntad humana para llevar a cabo su deseo pero entonces ahí están diciendo que yo decidí de que yo iba a salir de eso y el señor no el señor sí es verdad es verdad pero no claro pero recuerda mi hermana que ese decreto sucedió en la eternidad donde tú no existías donde tú no lo pensaste donde tú ni siquiera lo meditaste no lo consideraste de manera que tú no sabes eso en esencia en el sentido práctico de y él no dijo Dios me está diciendo ahorita que tengo que salir porque me voy a morir con un árbol atropellado no me voy no, él no dijo eso es una libertad de hecho aplica la misma argumentación al pecado y ve si Dios está de la misma manera involucrado en tu pecado cuando tú le deshonras ok pero eso eso lo sabía pero ahorita nosotros sabemos que eso es lo que dice la Biblia porque él le da la responsabilidad al hombre no se la asume él o sea si tú te vas a arrepentir Dios hay que no se arrepiente Dios no se arrepiente así tú era así que cuando tú te arrepientes te arrepientes tú no Dios si pero ¿quién se arrepiente? Dios de tu pecado se arrepiente Dios si es verdad y esa es la verdad con la que vivimos bienvenida 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 a la Matrix diría algunos eh Carlos mi hermano Carlos yo creo que la la libertad de lo que se habla aquí es una libertad este absoluta de Dios es una libertad porque tenemos voluntad ahora la otra cosa es que Dios conoce todas las cosas Dios conoce que tenemos esa libertad que es su omnisciencia ya Dios sabía como nosotros íbamos a decidir en función de la voluntad así es él lo conoce él lo conoce todo amén inclusive la cosa que nosotros no hemos decidido hacer en el futuro ya gente realmente lo vamos a decidir Dios ya lo sabe exactamente de hecho de hecho gracias mi hermano eh tú te has puesto bravo con alguien brava con alguien si que te da rabia no lo quieres ni ver porque tú te pones brava si tú sabes que Dios decretó eso para tu santificación debería alegrarte eso es un ejemplo pero tú sabes que él tiene una libertad y esa libertad te lleva a ti a decir él pudo no haberlo hecho y decidió obedecer a Dios y no ofenderme de esa manera de manera que en ese sentido te acerca un poquito a la realidad y te permite ver como si es libre si no no te pusiese brava anoté el robo que Dios mandó para mi santificación que bueno gracias bienvenido eso te va a ayudar a entenderlo un poquito más eh Angélica una pregunta ¿cuál es un texto de la vida que el Señor este a través de oración su pueblo para que la gente cuando la gente se le trae o sea si claro excelente me gustaría que si toma toma lo caso de esta manera Dios decretó obrar a través de la oración de su pueblo no no exactamente no se trata solamente eso recuerda que hablábamos de un antropo 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 gracias y en ese antropomorfismo está incluido eso porque Dios no se arrepiente dice la evidencia es contundente pero lo que si vemos que a través Dios decide orar a través de la oración de su pueblo por eso que nos manda a orar a orar de una manera y conforme a su voluntad ¿por qué nos manda a orar conforme a su voluntad? exactamente entonces yo nos queda nos queda la parte aquí dice decreto infalible decreto cumplido o cumplido sigue que se va a cumplir que no fallo adelante nos falta examinar esto lo veremos la semana que bien así que revisen los pasajes y vamos a ir dándole forma específicamente a esto vamos a orar señor gracias por este tiempo que nos ha dado que a pesar de que son cosas que nuestra mente no concibe a pesar de que son cosas que que son difíciles de entender confiamos en la iluminación del Espíritu Santo como bien oró Pablo para que tuviesen esa iluminación los de Éfeso ayúdanos de la misma manera señor y rogamos por la misma iluminación para entender tu poder tu gloria tu majestad y que en vez de que eso trastorne nuestra mente en un sentido negativo produzca esperanza paz y consuelo en medio de cada situación específica que nos pase en la vida sea con implicaciones grandes o con implicaciones sencillas como bien dice tu palabra ayúdanos a ver que tú usas todo eso para nuestro bien para nuestra santificación como lo dice Pablo en Romanos te lo rogamos en Cristo Jesús Amén